... Continúan celebrándose las Olimpiadas Intercentros... ...organizadas este año por el Instituto Avila. Hoy ha sido el turno de la competición de escalada. Se ha llevado a cabo en el Rocódromo de San Amaro... ...desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde... ...con un total de 50 participantes. Recordar que este año por primera vez... ...se cuenta con los primeros Juegos Paralímpicos. Hasta el próximo viernes la Antorcha Olímpica... ...seguirá prendida creando una unión... ...entre todos los centros educativos de Ceuta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!